y y hola que tal mi gente de la playa tv saludos para todos bueno mi gente una noticia de último momento una noticia viral en redes sociales al parecer anuel doble a pierde su cadena en pleno concierto en perú si señores anuel doble a pierde su cadena ya que un fanático se le burló de la seguridad de anuel doble a si señores así como lo escuchan un fanático burló la seguridad de anuel doble a y este por estar saltando y estar brincando alegrando a todo el público de perú pierde su cadena en pleno concierto mi gente bueno mi gente esto ha dado de que hablar en todas las redes sociales ya que obviamente anuel no se dio de cuenta de la magnitud que de la cadena de que la había perdido mi gente los fanáticos en redes sociales obviamente piensan enseguida que la cadena cuesta mucho dinero mi gente obviamente todo el mundo se está preguntando cuánto costará esta cadena que anuel doble a perdió en ese concierto en perú mi gente aún anuel doble a no se ha reportado sobre todo esto que le ha pasado en pleno concierto pero esperemos que anuel salga a dar sus declaraciones para ver cuánto cuesta al menos esa cadena que perdió en pleno concierto y bueno mi gente esto es una noticia viral que está en las redes sociales déjamelo saber en los comentarios si te gustó el vídeo suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo